en línea al politólogo Lucas Romero, director de la consultora Sinopsis. Lucas, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, José, ¿cómo andan ustedes? Bien, gracias por atendernos, Lucas. Bueno, nos interesaba conversar unos minutos contigo para, bueno, ver, ¿no? Cómo está, viendo desde Sinopsis, qué trabajos están haciendo, pero, ¿cómo está la opinión pública afrontando este durísimo ajuste que está aplicando el gobierno de Javier Milei? Bueno, sí, esto último es el rasgo quizás más característico de este comienzo del ciclo, ¿no? Uno imaginaba que el desafío político era cómo encarar ese proceso de corrección de los desequilibrios, sobre todo del fiscal, al que de manera resumida le llamamos el ajuste, cómo hacer el ajuste y no morir políticamente del intento para un gobierno que es un gobierno en minoría, un gobierno que no tiene mayoría legislativa, con lo cual opera sobre su capacidad de acción una restricción decisional. Bueno, ese gobierno está intentando corregir los desequilibrios de la economía para poder generar las condiciones para que la economía funcione, para que la economía crezca. Y eso iba, naturalmente, a producir un deterioro de las condiciones económicas. El propio Milei construyó esa expectativa ya con su discurso de Asunción ayer el 10 de diciembre cuando dijo va a haber caída del salario real, va a haber pérdida del poder adquisitivo, va a haber caída del consumo, va a haber aumento del desempleo, va a haber aumento de la pobreza, todo eso está ocurriendo. Bueno, y tenemos en ese contexto un gobierno que está intentando sobrevivir políticamente y quizás para hacer un resumen de lo que estamos viendo en materia de opinión pública, lo que hemos estado viendo en estos primeros tres meses, en estos primeros 100 días, es cierta estabilidad en términos de los apoyos, que termina siendo un dato positivo en este contexto económico. Es decir, el gobierno conserva más o menos el grueso de los apoyos recogidos durante el proceso electoral. Hay, lógicamente, del otro lado, un segmento de la sociedad muy crítico, muy crítico del desempeño del gobierno, muy crítico de la gestión económica, pero en todo caso, ese sostenimiento de los apoyos, bueno, es un buen dato en términos de opinión pública y quizás lo complemento con otra cosa que estamos viendo y esto surge particularmente de nuestro último estudio nacional, que es cierta mejora en las expectativas, sobre todo en la mirada que la gente tiene sobre el futuro y sobre todo en el drama con el que la gente ve el presente. Le preguntamos a la gente en enero cómo veía la situación económica del país actual en relación a un año atrás, el 68% nos decía peor. Es decir, más de dos de cada tres nos decían que la situación económica del país había empeorado en relación a un año atrás. Ahora, esa misma pregunta, en marzo, la respuesta peor fue del 56,8%. Es decir, más de 12 puntos porcentuales cayó las respuestas negativas sobre la coyuntura y se incrementó las respuestas positivas sobre la coyuntura. Es decir, los que dicen que el país está mejor en relación a un año pasó de 7,8% a 18,9%. Y algo parecido se dio en materia de evaluación de la situación económica personal. Por el lado de las expectativas, allí la novedad que tuvimos en marzo es que las dos expectativas, la mirada que se tiene sobre el futuro económico del país y la mirada que se tiene sobre el futuro económico personal, en ambos casos en marzo hay más optimismo que pesimismo, cosa que no ocurría en enero, que era todo lo contrario. En enero teníamos más pesimismo sobre la mirada del futuro que optimismo. Bueno, esto se invirtió y quizás la explicación, José, y con esto termino esta larga introducción, quizás la explicación es lo que el gobierno le está mostrando a la gente que es una fuerte desaceleración de la inflación, por lo menos por debajo de la expectativa. Y eso creo que está ayudando a generar estas mejoras en términos de cómo se ve el futuro y cómo se ve el presente. El gobierno, en todo este camino tan controversial y crítico, porque está despidiendo a empleados estatales, cerrando organismos, aplicando un ajuste en la obra pública fenomenal, casi total, cometió y comete muchos errores, ha dado pasos en falso en el Congreso, ha tenido que retirar la ley OVNIUS, pero da la impresión que donde está acertando, no sé cuánto le sirve, eso te quiero preguntar, es en instalar la agenda pública y los temas sobre los cuales considera que se debe avanzar. ¿Te da la impresión de que ese es el principal capital político de mi ley? Sí, yo te diría, si uno pudiera resumir lo que pasó durante el proceso electoral del año pasado, uno debería decir que había una fuerte demanda de cambio en la sociedad y la sociedad buscó un cambio. En última instancia, esa demanda de cambio que no se pudo ordenar por la oferta electoral, se terminó ordenando en el ballotage. O sea, el ballotage ordenó lo que la oferta política no había podido ordenar antes, que es que agrupó, a la gran mayoría de los votantes detrás del candidato que representaba un cambio. Esa demanda de cambio, obviamente que es una demanda de cambio en múltiples aspectos, fundamentalmente en el económico, pero una demanda de cambio también en muchos aspectos que tienen que ver con la calidad institucional, en un contexto donde la opinión pública está siendo muy crítica de la dirigencia política. Esto pasa en el mundo, pero veía hace poquitito una investigación que hizo el Pew Research, que es un instituto de investigaciones en términos de opinión pública de Estados Unidos, pero que hace investigaciones a nivel global, y veía que a nivel global había una crítica muy fuerte de todas las opiniones públicas, de las democracias modernas, de los dirigentes políticos, pero en Argentina sobresalía esa crítica. Entonces, yo creo que Milley lo que está aprovechando, usufructuando, es que él tiene la posibilidad de representar una oferta de cambio bien radical. Primero, porque él es nuevo, no es un dirigente político tradicional. Segundo, porque él actúa como un dirigente político nuevo, no como un dirigente político tradicional. Y tercero, porque él enarboló una narrativa anti-establishment, criticando a toda la dirigencia en todos los ámbitos, porque el concepto casa es un concepto mucho más amplio que la dirigencia política. Entonces, en algún punto, mientras ocurre esto que describíamos en materia económica, Milley le da de comer a la opinión pública para satisfacer esa demanda. Y le da de comer todo el tiempo, en términos de anuncios de destrucción, de cierre o de eliminación de determinadas áreas del Estado, que son vistas como áreas que no aportan ninguna ganancia, ningún beneficio, que son áreas en donde se gasta y se derrocha el recurso público, en la denuncia de prácticas de corrupción en múltiples ámbitos en el Estado. O sea, todo esto que es capital simbólico, el presidente se lo está ofreciendo casi en cuotas, porque uno ve al gobierno anunciar día tras día una nueva novedad, digamos, en ese sentido, como si estuvieran dosificando esos anuncios para ir alimentando esa opinión pública también de satisfacción en ese plano, en el plano de demandar un cambio en la forma en que se hace política, en la forma en que se administra los recursos públicos, en la forma en que actúa el Estado. Y todo eso, mi ley, lo está pudiendo representar mucho mejor que nadie. Y eso es un beneficio que quizás también ayude a entender por qué se sostienen los apoyos, ¿no? Porque yo creo que hay un gran logro político de mi ley en esa estrategia de polarización, en tratar de presentarla a la opinión pública que acá hay dos alternativas, o es esta oferta de cambio que se está ejecutando, o son los que gobernaron hasta el 10 de diciembre y que produjeron los resultados que produjeron. Al plantearle el escenario de un modo tan binario a la opinión pública, bueno, la opinión pública queda, digamos, congelada, porque los sectores que apoyaron el cambio naturalmente no van a simpatizar con eso otro alternativo que está enfrente. Y creo que ahí hay un logro político, más allá de eso que señalabas, que es mucha impericia política y mucha impericia en la acción política de este gobierno en múltiples aspectos, pero bueno, en ese punto creo que está logrando alimentar una opinión pública para sostener los apoyos que es un poco lo llamativo en este contexto económico. El sondeo que hicieron desde Sinopsis arrojó que Milley continúa manteniendo aproximadamente el respaldo que tenía en el ballotage, Lucas. Sí, mira, te lo puedo traducir en estos términos. Hicimos un ejercicio que es, bueno, seleccionamos 100 personas de manera proporcional al resultado y de esas 100, 93 conservaban su posicionamiento. Es decir, los que habían votado en contra de Milley eran críticos, los que habían votado a Milley sostenían su apoyo, evaluaban positivamente el desempeño de Milley y tenían una buena imagen de Milley. Es decir, casi que no cambió el comportamiento de la gente que votó. Ahora, los estudios de opinión pública no son estudios sobre la población que votó afirmativamente el 19 de noviembre. Por eso yo ahí hago una aclaración porque hay mucha confusión incluso de algunos colegas que hacen una comparación entre los porcentajes de los estudios de opinión pública y los porcentajes del resultado electoral que son sobre votos afirmativos. Nosotros cuando hacemos una encuesta intentamos describir el 100% de la población. Por eso en nuestro caso, a pesar de sostener esto de que Milley sostiene sus apoyos electorales, nosotros tenemos una composición de imagen del presidente y una aprobación de desempeño del gobierno con saldo negativo. La imagen del presidente es 44,7 positiva 48,4 negativa es decir, un diferencial de 3 puntos porcentuales. Curioso porque con ese diferencial negativo aún sigue siendo el dirigente con mejor imagen y en términos de desempeño del gobierno el 45 aprueba el desempeño del gobierno y el 48 lo desaprueba. ¿Por qué ocurre esto? Porque entre el segmento que no votó o votó en blanco ahí hay más desaprobación y más mirada negativa sobre la figura de la ley que positiva. Por eso tiene este saldo negativo. Pero nosotros no estamos viendo lo que algunos colegas ven que son niveles de apoyo o de aprobación superiores al 50% y en torno al 56%. Cosa que es equivocada establecer como paralelismo que es el mismo porcentaje de la elección porque insisto la encuesta se hace sobre el 100% de la población en condiciones de votar el resultado electoral se describe sobre el porcentaje de votos afirmativos que efectuaron la votación en esa elección. Lucas, gracias como siempre. Un abrazo. Un placer. Un abrazo. Ahí estaba el analista político Lucas Romero director de la consultora Sinopsis.